Música Bueno y continuamos cubriendo esta Feria Colombia Moda 2014 y en este momento nos encontramos en el stand de Único con Paula Alzate ella es la coordinadora de Mercado de Comunicaciones de la marca y Paula cuéntanos un poco cuál es la propuesta que trae Único para esta Feria Colombia Moda 2014 Bueno pues que les cuento, Único para esta temporada la colección de otoño que es la que estamos lanzando en este momento en nuestras tiendas tiene una propuesta muy chévere, la colección se llama Amazonía y tiene una propuesta súper colorida vemos toda la paleta de verdes, de grises contrastando con el azul y el amarillo como semejando el cielo y el reflejo del sol como en los bosques de la selva amazónica tenemos propuestas en algodón, en microfibra que son telas muy cómodas, que son respirables y que permiten pues que el hombre Único esté cómodo 100% a todas las 24 horas del día Ok, Paula sin duda Único es una de las marcas que ya es tradición en la Feria Colombia Moda que está siendo Único precisamente para seguir posicionándose en los mercados internacionales donde realmente la marca ya tiene muchísimo posicionamiento Pues ahora después de tres años que no veníamos, este es pues como nuestro debut nuevamente en Colombia Moda quisimos pues llegar como pisando fuerte y estamos en el pabellón blanco que es el pabellón de nuevos modelos de negocio para impulsar pues nuestro nuevo modelo de negocio que son las franquicias y seguir expandiéndonos pues sobre todo a nivel internacional porque a pesar de que Único ya tiene un mercado cautivo muy importante en América y en Europa queremos seguir pues creciendo y expandiéndonos con este modelo de franquicias ¿Qué viene para la marca Único para los próximos años, Paula? En este momento pues de hecho Único ya está innovando con una nueva línea que se llama la línea Active que es una línea pensada para los hombres que les gusta estar cómodos y hacer alguna actividad física sin tener que estarse cambiando de ropa que si estoy leyendo un periódico en mi casa y quiero salir a trotar, no sea si no ponerme unos tenis y listo, quedo perfecto es una línea que te permite desarrollar cualquier actividad física trotar, caminar, ir a un gimnasio, estar en tu casa tranquilo, practicar yoga y vas a estar cómodo con telas muy chéveres de excelente calidad y con diseño porque hay detalles en los bolsillos de los pantalones, en las camisas que las hacen muy muy versátiles y muy bonitas ¿En qué se inspira Único? ¿Precisamente para hacer estos diseños, para que cada vez sean muchísimo más cómodos para que los hombres que los usan pues sientan que es una prenda que se adapta perfectamente a la piel? Siempre, a ver Único es una marca que siempre está evolucionando y está investigando su consumidor final siempre está muy atento a las innovaciones tanto en insumos como en tendencias para poder estar pues como a la par de esas necesidades de los hombres y de esa forma poder llegar y darles la talla con una prenda súper cómoda y que sea única, que sea incambiable un hombre Único usa Único y ya no quiere otra cosa Bueno, ahora sí, por último, cuéntanos Paula, ¿cómo pueden los usuarios de Único acceder a ustedes a través de las redes sociales? Bueno, claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Único Interior en Twitter nos pueden encontrar como arroba único guión al piso interior y en Instagram nos pueden encontrar como mundo único underwear Ok, esa es toda la información desde el estante Único acá en la Feria Colombia Moda 2014